desde la isla del encanto puerto rico y para todo el mundo de habla hispana y los que nos escuchan en otras partes del mundo esto es corriendo sobre 50 te habla tu amigo ramón manzano desde el 2 80 en la calle roma y desde washington dc el más del 1345 el 1345 el señor jose que es la que hay yo que quería imitar a otros podcasts y tú que no me dicen oro porque me valoro mi vida como tú imitaría argentino yo no sé este las luces que vienen brillando del del cielo lo que te pasa que tú estás you're poking the bear con argentino para que vaya a correr contigo un ultra y yo voy a haber callado tú estás poking eso es lo tuyo ahora argentino ya tiene mira ya ya argentino está clavado en dos en dos eventos el año que viene en marzo tiene un ultra de 50k en creo que bikini o maryland tú lo inscribes y tú no sabes ni dónde no no yo sé del que tú corriste el cnk 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 50k este y la guadalupe que ya hay un grupo y tú también estás el 20 24 tú te encargas de inscribirme en sitios que yo ni cuenta me doy no pero guadalupe no hay problema es gratis eso es tú llega y coge llegar a las 5 de mañana y sale por ahí para abajo este te van a dar un premio de por mejor ciudadano de ponce o si la medalla la medalla atleta destacado de ponce bueno ahí viene el 20 24 viene ángel moreno roxana está argentino está tú estoy yo eso va a ser la edición más alicea 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 dios tú metiste también alicea alicea este todo el mundo va metido ahí este el el running de los los de podcast de running van a estar metido ahí y el que llegue último pues paga pero hay que coger va a tener que ahorrar bastante si va a tener que pagar así que vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla eso mira este hablando de cosas así de a diesta y mientras el el medio maratón de lo hizo se llenó si lo vi vi bien que el que posteaste solado que bueno es una cajerita buena es de pueblo y eso son las cosas que nosotros nos complacen mucho yo hay una nota hay una nota fea hoy mano hay una nota triste si lamentablemente hoy en la mañana pues queremos darle verdad un apoyo abrazo solidaria y además pésame más profundo a la familia ciclista en puerto rico esta mañana lamentablemente fueron atropellados dos ciclistas en el área de manatí fueron identificados como raúl velázquez basque de 51 años y su esposa que dice toro espiet de 43 años quienes pues perdieron la vida en practicando el deporte que llamaban y pues nuestro más sentido pésame apoyo a la familia y a todos los ciclistas en puerto rico y pues bien triste de la misma manera que verdad sentimos por los ciclistas por los ciclistas pues queremos recalcar que a los corredores también que tengamos cuidado en la carretera estamos en la época en que estamos terminando los estrellas estamos en las largas en las largas más largas de los entrenamientos para los futuros maratones que vienen por ahí a los chicago berlín nueva york que esté de nosotros en la calle están en la calle en estos días haciendo 18 20 millas y hay que estar pendiente por favor que esté como siempre utilice ropa de colores llamativos reflectores si corre con música use unos audífonos que que puedas oír el ambiente no audífonos que son por encima no por no dentro de la oreja sino por encima este y estar pendiente sabemos que como tú me dijiste antes de comenzar el podcast tú nunca debes confiar en el sentido común de la otra persona tú siempre tienes que estar no ponga tu vida en las manos de alguien que tú ni conoces debido a que miren yo mi negocio es safety usted cada vez que usted vaya a hacer algún algún tipo de larga algún nosotros en el área de safety lo llamamos manejo de riesgo usted se sienta piensa la juta algún plan trate que sea lo más seguro posible si usted es parte de un grupo píderle a alguien que sea escorta estamos viviendo miren las cajeteras en puerto rico no son seguras ni para los mismos carros desgraciadamente es la realidad nosotros sé que amamos los deportes amamos correr amamos pedalear amamos hacer diferentes deportes pero usted tiene que pensar en su seguridad primero antes de salir y de verdad hágalo en grupo protéjanse tengan alguien que los bloquee con un auto o con algo que puedan ustedes hacen su deporte están pero de verdad que miren perder dos personas jóvenes productivas en la flor de su vida es tan lamentable es difícil tragar algo así tú sabes es difícil entenderlo pero menos este caso este caso fue creo una persona que salió de trabajar a la madrugada este joven también este por lo menos la persona se quedó en el escena este no no fue un golpe y huida así que pues por favor tengan cuidado sabemos otra vez estamos en la etapa final de los entrenamientos para los maratones que vienen por consiguiente pues estamos haciendo 18 20 22 millas y pues las rutas pues cuando usted tiene una ruta de esa distancia pues tiene que correr definitivamente por áreas donde no hay acera así que cuídense como dijo Otero busquen alguien que le descorta que los proteja usen colores llamativos usen los mayor mayor número de reflectores que ustedes pueden tener y no confíen en que el carro que viene detrás lo le va a pasar tranquilo por el lado vuelvo y recalco ustedes hacen esto sábado y domingo normalmente esta es la realidad son los días que qué pasa amaneciendo viernes amaneciendo viernes un montón de gente viene se mete a vacilar y están en la calle regresando a sus casas a las 5 de mañana cuando usted sale a correr o sale a pedalear y su mente no está en mirar quién está en la calle ellos están ellos van como robot para sus casas este a lo mejor con unos tragos dados y desgraciadamente pues suceden las desgracias que ya son incompables ya son muchos las víctimas de estos accidentes en las carreras de agua como tú dices este que a esa hora que salimos que estamos corriendo ya que 5 a la mañana algunos que están ya a 4 y media de la mañana corriendo yo los veo cuando voy a san juan usualmente yo llevo a san juan a las 5 y media pero yo ya vienen bajando de último troll y los veo ya por esa área más o menos del escambrón o sea que están corriendo salieron de noche ahora mismo está amaneciendo 5 y 20 5 y cuarto este y te acuerdas cuando cuando fuimos pero te acuerdas cuando fuimos la única vez que corrimos al maratón de la guadalupe que nosotros estábamos buscando parking en la plaza de ponce pero estaba forrada de carro porque estaba todo el mundo en la discoteca y yo dije diablo que mucha gente va para el maratón no es que están pariciando están pariciando están saliendo y ellos allá voy ya borracho y nosotros con los uniformes de correr ellos nos miraban a nosotros como que diablo y que esta gente quienes son así que pues nuestro más sincero pésame y tengan cuidado mi gente por favor este tipo de noticias pues afecta mucho y es bien triste que yo odio cuando la gente dice no por lo menos murieron haciendo lo que les gustaba no no murieron punto y no sabemos si tenían hijos esto es una tragedia una tragedia pues mi gente en el día de hoy para entrar en temas tenemos dos temas bien buenos uno lo busqué yo el otro lo busco el señor Otero así que vamos a estar en la primera parte del podcast con lo que yo busqué y la segunda parte del podcast con el señor Otero con lo que él buscó para darle variedad al podcast y no todo el tiempo vamos a tener entrevistas y yo sé que a ustedes les gusta cuando Otero y yo estamos solos así que pues aquí aquí va uno de esos episodios pero tú encontraste uno bien interesante que fue me gusta cuando me gusta cuando tengo caramba manzano de hecho tú tienes un tema maravilloso maravilloso de verdad yo a Nino saludo a Nino allá en Italia ah Nino tenemos que hablar de Nino no Nino no Nino caramba el gran Nino oye chacho ese tipo iba paleteando ahí de lado a lado pum 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 sí pero de Nino vamos a dejarlo al final para irnos triunfales este pero nada no no este estamos se me fue la mente se me fue la mente con Nino ahí dándose latigazo mira este no lo que pasa es que estábamos leyendo en estos días salió eh publicado que salió el tercer maratón que están listas para convertirse están buscando tres lugares creo que lo achicaron ya tres lugares que es China Sudáfrica y Australia lo vamos a mencionar pero el tema viene porque en estos días pues se se salió a la luz pública el nombre del tercer candidato así que pues queríamos hablar sobre cómo esto se va a ir desarrollando la información que ha salido hasta el momento porque no todo no todo está muy claro todavía en cuestión de qué es lo que va a pasar con con ciertas cosas de los de los world mayors no vamos a hablar de Diego de cómo el marido la ha cargado no a él le tiene que dar una medalla de las siete estrellas pero pero no vamos a hablar de la medalla de las seis estrellas este papi papi cálgame cálgame adentro del cuarto hasta la cama que bueno cuando tú no vives aquí miren mi gente voy volviendo otra vez al tema tratando la gente dice tú siempre tratas de volver a a Otero al tema y Otero se va pero nada es que me tengo eso en la mente no me imagino está en la mente de muchas personas espérate busco una cajetilla para aportar ya está bien me voy a portar bien portate por cinco minutos dame veinte minutos miren este para los para los que nunca han oído de los world mayors o que es lo que es o empezó a correr hace poco o nunca le ha interesado porque hay gente que nunca le ha interesado pero busquen los episodios nosotros que tenemos unos cuantos episodios tenemos unos cuantos episodios de los world mayors pero básicamente los Abbott world mayors comenzaron en el 2006 estos seis maratones que están a nivel mundial se escogieron para ser parte de los seis maratones mayores del mundo que son Boston Chicago Nueva York Tokyo Berlín y se me quedó otro Tokyo Berlín este Chicago Nueva York Boston y Boston que más quieres eso es mi mola que me falta a mi a nosotros nos falta Tokio Londres ah y Londres Londres fue que no mencionamos Londres Londres yo tenía acá en la pared una una madera con todos los logos de los seis maratones ahí yo tenía las medallas pero se me rompió y lo quité por eso estaba mirando para el lado para la pared en el 2006 es que estos seis maratones se forman como los world mayors la compañía Abbott es el que se encarga de organizar auspicia o mantiene o tiene la franquicia vamos a decir la franquicia mayormente es auspiciando su nombre exacto y ellos cuando usted completa los seis maratones pues le dan una medalla grandísima que tiene las seis emblemas de los seis maratones Puerto Rico ya tiene varios varios competidores que ya lo han logrado algunos de ellos dos veces como Mike Mike Alcaide que estuvo con nosotros en uno de los episodios Mike lo ha hecho dos veces ¿cómo es el nombre del este el el ay cristo ¿qué se nombra este el el Alzheimer no 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 el chico si el Alzheimer este de Corican 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 Mike de Corican 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 este pues Mike lo ha hecho dos veces este hay algunos que ya lo han logrado hay unos que están en proceso que por la cuestión del COVID pues no lograron hacerlo a tiempo como por ejemplo el amigo Moreno que va ya está ya está va a terminarlo ahora este año si Dios quiere este y pues como decíamos te dan una medalla grandísima esto en el 2017 Abbott World Major se une a un conglomerado chino que se llama Wanda Sport Group y le dan a ellos completamente la exclusividad de ellos identificar una expansión en los maratones de Abbott y en un total de tres maratones esta compañía Wanda Sport Group que es de China eran los que tenían la franquicia de Ironman a nivel mundial y tenían varios maratones también a nivel mundial entonces que sucede Abbott le dice a ellos ustedes van a tener exclusivamente quien entre quien sale ustedes van a tener todo el derecho y el privilegio y el trabajo de escoger esos tres maratones por eso es que al principio hubo un maratón que que terminaron sacándolo al final que era el de Singapur porque Singapur cuando se anunció esta expansión el primer maratón que se anunció fue el de Singapur porque básicamente era uno de los maratones que el grupo de Wanda Group tenía dentro de su catálogo de eventos este es un conglomerado que se dedica a esto a la promoción de eventos y tenían Ironman y todas estas cuestiones así que cuando ellos venden la franquicia de Ironman ya Ironman no es de este grupo pues también vendieron la franquicia del maratón de Singapur y por consiguiente sacaron el maratón y no les conviene financieramente hablando exactamente ellos vinieron y lo sacaron que sucede cada maratón que ellos soliciten o presenten como un candidato para ser parte de los World Majors van a tener un espacio de tres años donde ellos tienen que hacer los cambios necesarios de acuerdo a lo que le diga el Wanda Sport Group ellos tienen que hacer los cambios para convertirse en un maratón World Major tienen tres años para hacerlo se espera que para el 2025 es que ya estén presentados ya los tres maratones de expansión que van a tener pero sabemos los nombres sabemos donde están las localidades bueno hay tres localizados las vamos a decir ahora pero acuérdate ellos están en el periodo de mejoramiento y de pruebas de que es lo que ya tienen los estándares supuestamente el mayor foco que tienen es la participación cuánta gente trae el maratón todos los años el tipo de organización que tiene las certificaciones que tiene cómo se sostiene el maratón porque algunos se sostienen con otras entidades privadas gobiernos y el legado que ellos tienen la fama o lo que hayan hecho vamos a estar claros también recuerden que estos eventos son utilizados para turismo y es atraer gente a que vengan al país gastan se quedan en el país que hacen un movimiento de dinero considerable para la ciudad que sea porque no crea que Nueva York le encanta el maratón le encanta porque el dinero que deja en la ciudad es una cosa pues como se mueve la economía se mueve y obviamente esto no como habíamos hablado en el episodio con Ángel Moreno en el último episodio que tuvimos con él esto también entra en juego cómo está la infraestructura de cada país de poder recibir esa cantidad de corredores y sus familiares o sea si tú tienes un maratón de 50.000 personas tú tienes que duplicarlo o triplicarlo porque ellos no van la gran mayoría no van solos y cómo ese ese país o esa ciudad tiene una infraestructura de poder mover toda esa gente de hospedar toda esa gente y la seguridad y la seguridad específicamente en estos tiempos a mí me sorprendió te voy a ser sincero el de que ellos están considerando Johannesburgo en Sudáfrica porque si tú te pones a ver Sudáfrica y Johannesburgo en específico la criminalidad es brutal es brutal bueno ellos van a estar vamos a decir los tres candidatos hasta el momento el primero que se que se sugirió fue el maratón de Chengdu Marathon en China obviamente porque esta gente están en China el segundo maratón que se publicó fue el Sanlam Cape Town Marathon que es en Cape Town África que se anunció el 24 de agosto del 2021 y recientemente en julio 27 se publicó el Black Moors Sydney Marathon todos los todos estos tres que mencioné tienen una expansión un tiempo de tres años y para el 2025 es que se certifican si si van a ser parte del yo he visto el de el de Sydney tiene tiene arraigo tiene arraigo y y participa mucha gente el de Sydney lo que pasa es que como corre en el área de del del edificio este Sydney Opera House anfiteatro anfiteatro tiene unos sitios bien emblemáticos bien panorámicos que la gente le gusta exacto y la ciudad yo no he visto información del de Cape Town no he visto la ruta ni nada ni el de ni el de Chendú tampoco tampoco yo debo entender que Chendú tiene la gran posibilidad porque pues obviamente me apena que el número 4 llegó la Guadalupe la ciudad de Ponce trató fuertemente el gobierno de Puerto Rico pero el comité de las olimpiadas 2004 estuvo envuelto en eso este ya lo me volaste me volaste el hilo este pero nada para que sepan que gracias a Dios que fue lo único que se voló son los tres maratones al momento como dije tienen tres años y lo que la gente se preocupa y lo que la gente está preguntando es qué va a pasar entonces con la con la medalla de las 6 estrellas porque hay gente que le queda uno gente que le queda dos me imagino que van a tener un periodo de si cogen tres más el que le quedaba uno ahora le quedan cuatro el que le quedaban tres como nosotros ahora nos quedaban siete pero no era que iban a expandir a uno otro más no a siete con tres porque lo que ellos querían era abrir el mercado de asia 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 y australia acuérdate que los maratones world major ahora mismo están en américa y en europa bueno américa del norte en este lado del mundo en europa y en y ahora querían expandir asia hacia pacífico ese es el área que ellos querían conquistar ahora obviamente como lo hemos mencionado mil veces esto es un negocio y no todo aquí no es quien puede correr un maratón es quien puede pagar un charity o quien tiene la suerte divina de caer en una de las loterías de los mayors y costearse el viaje porque viajar a sur áfrica no te va a salir en 20 pesos y eso es otro lado que para que para nosotros va a ser un un lado negativo que es que todos quedan lejísimos de nosotros y llegar a australia ni te voy a decir china china tiene bastantes vuelos pero llegar a australia señor hay que y yo ni ni idea tengo de como llegar a cape town no cape town tiene vuelos directos desde si no me equivoco desde nueva york y de y de miami hay vuelos directos y yo me imagino que también por ejemplo para todos los corredores que estamos acá en este lado del mundo pues tendremos que que rely en las compañías estas de maraton tours y compañías que se dediquen a a asignar a asignar los espacios está exorbitante ah no obviamente pero entonces volviendo a la pregunta de que es lo que van a hacer este al momento avos no ha dicho nada en específico sobre si van a añadirle más más bolitas a la medalla o si van a hacer algo aparte lo que ellos si dijeron y voy a leerlo textualmente desde la de la página de facebook de ellos dice nuestros six star finishers han completado una hazaña notable y tenemos la intención de ayudarlos siempre a celebrar ese logro ahora y en el futuro avos world marathon majors continuará reconociendo formalmente a los six star finishers con nuestra medalla oficial y por otras vías siempre será una experiencia especial para los corredores completar nuestras seis carreras y seguirá siendo así independientemente de si podemos o no identificar eventos que cumplan con nuestros estrictos criterios para posiblemente agregarlos a nuestra serie que me dice a mí esto que la medalla de las seis estrellas ellos no la van a tocar ellos lo más seguro creen algo nuevo para para los que completen este los tres maratones extra yo lo comparo con por ejemplo con la serie del rock and roll que si tú compites una carrera en el west y una carrera en el east pues te dan una medalla más grande y más flashy entonces si tú compites en cuatro maratones en un año de los rock and roll pues te dan otra medalla diferente hay que ver hay que ver porque el problema que tenemos es que si ellos son asquiciados y meten todas estas carreras y todavía tú sabes tú ves 30.000 30.000 personas 40.000 personas bajando a Cape Town o 30.000 40.000 personas van a Sydney o a China pues ellos van a seguir porque es un negocio está saliendo bien está moviendo economía está moviendo el chavo y a ellos no les importa que tú vivas en en donde tú vivas y que tengas que gastar lo que tú tengas que gastar para ir a coger un maratón yo no yo yo José Otero yo no creo que yo tenga que gastar 10.000 dólares para ir a coger una carrera a a Sydney Australia para decir no mira porque cogí no me importa no me llena eso no 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 te importa y no nos importa porque me incluyo ahora que llevamos un tiempo verdad una madurez en en el en el deporte no pero el que entra nuevo que le venden la idea porque yo pasé esa ilusión esa esa porque yo pasé por ese proceso o sea cuando tú hicimos la primera hicimos la segunda hicimos la tercera y yo compré el medal hanger de los world majors y todo lo demás entonces fuimos a Berlín y vimos lo que era aquello porque obviamente no vamos a mentir la organización y el espectáculo que forman los world majors es brutal es brutal tú sabes tú te llenas los ojos pero pero entonces tú te te preguntas cómo es posible que nosotros podemos ir a Berlín Berlín es bastante uno de los más fáciles de entrar y de tu regal y de costo y de todo esto y estás en Europa y entonces te llegas a Londres y Londres te lo hace bien bien difícil este Tokio pues ni se diga este te lo hace más difícil y llega un momento que entonces entran unas terceras personas que convierten esto en un negocio tan grande que tú sabes pedirte a ti mira este depósitame dos mil quinientos y para asegurarte algo ahora y después es bien difícil y era lo que cuando yo me puse rebelde que fue como cuando perdí la tercera lotería de Londres y yo veía las fotos de los corredores en el mismo Boston cuando veo la transmisión de televisión y yo veo gente que yo sé que yo me los puedo ganar pues tú te das cuenta que aquí no es quien puede correr un maratón sino es quien tiene el dinero quien tiene la flexibilidad económica de soltar o de buscar porque hay gente que se dedica a esto y que sabe cómo moverse y lograr recoger 10 mil 5 mil 7 mil dólares pero para el corredor normal ahora mismo yo para Berlín yo lo que hice fue no sé si te recuerdas el video que grabamos en Palmas del Mar la actividad que yo hice en el restaurante Sevilla y obviamente yo tenía mis auspiciadores y te quedó bueno exacto y yo tenía Orbeez yo tenía otros auspiciadores más que me dieron dinero y yo logré recoger para poder ir pero no todo el mundo tiene esa flexibilidad entonces tuve gente que tú sabes que lo que tienen es poder adquisitivo y van a todos esos maratones compran los tickets de Marathon Tour no es justo no es justo no es un proceso justo y yo entiendo que cada día los que salen por lotería son menos es como vamos a sacar 50 por lotería para decir que que todavía existe una lotería y a gesto este pero es para obligarte a hacer otras vías porque mira yo me imagino que tú los debes estar recibiendo también yo he recibido un email semanal de la organización de Londres de Londres de Rombok si el de Rombok es uno pero yo he recibido de la organización del Maratón de Londres toda la semana un email para entrar al virtual que yo sé que hay mucha gente que va a correr el virtual pero está bastante barato está en 35 perfecto eso está chévere y va a recibir la camisa de Londres y la medalla parecida a la de Londres pero el detalle es que si tú estás haciendo Londres porque quieres completar las 6 medallas el Maratón virtual no es parte para lograr esa medalla no te vale no te sirve tú tienes que ir y entonces pues obviamente tú ves la lógica ya que nadie puede entrar aquí vamos a hacer uno virtual y cogemos chavos de otro lado y siguen recogiendo es un negociazo ahora mismo de Tokio Tokio está tirando Maratón virtual toda la semana toda la semana con el premio de que si lo completas pues tienes una oportunidad de otra lotería más de Tokio y yo sé que la primera vez que yo corrí hubo gente de Puerto Rico que se la sacó yo estoy consciente de eso pero están buscando otras maneras de buscar más dinero por el método virtual que al fin y al cabo si lo que buscas es tener la medida de la seguridad no lo vas a lograr en algún momento ellos tienen que salir también diciendo mira si tú has participado en 5 o 6 loterías pues con vamos a poner que por que te que quieran ganarte un chavo pero que no sea un abuso tú sabes pues pagando 100 dólares 200 dólares más pues la próxima va a ser segura entonces uno entiende y y uno dice pues mira yo pago los 100 o 200 dólares adicionales si mal no recuerdo si mal no recuerdo y me puedo equivocar este Nueva York era ahí era así que si tú participabas tres veces y no salía la cuarta era garantizada me puede me puede este corregir los amigos de Moreno o o Argentino o Roxana que siempre han corrido el maratón de Nueva York me pueden me pueden este desmentir puede que me esté equivocando pero yo tengo estoy bajo la impresión si mal no recuerdo que Nueva York era así pero este definitivamente lograr Londres es imposible y Tokio ni se diga yo yo lo saqué te acuerdas que yo yo puse que yo vivía en Londres y me y me me la saqué que lo único que me dijeron pues dame la dirección de donde tú vives en Londres este para enviártela oh oh pusiste la de Peter Pan de las de Peter Pan y no me creyeron no me asustó si y esto sabe boricua al fin no pero no te acuerdas en Europa en Suiza en los chocolates que el tipo te dio te dio una muestra te dio chocolate y digo pero me la cae da mi más chocolate no me puedes dar más y el tipo te salió hablando español de María todos son iguales todos son iguales tú eres boricua en Suiza mi gente para que ustedes sepan yo te iba a preguntar algo pero tú que siempre tú que estás en este mundo de primero que estás en Washington DC segundo que estás en la milicia de la maldad el mundo de la maldad esta situación viendo yéndonos un poquito más al lado político este grupo el Wanda Sport Group es un grupo chino ahora mismo la situación entre y Abbott es una compañía americana ahora en esta situación que está pasando en esta semana de que Nancy Pelosi fue para Taiwán y China tiene un berrinche brutal con Estados Unidos bueno esto puede afectar en algún en algo este tipo de relación atlética económica bueno el problema con toda esta toda esta compañía china es que ellos recolectan data de la gente de una manera u otra y yo me imagino que si tú vas a ir a hacer un maratón con ellos pues van a saber tu nombre dirección edad otros datos más que acuérdate que prácticamente en esto cuando tú llenas para las loterías o para la entrada te piden un montón de información para supuestamente surveys pero es recolectando datos tuyos para saber y esto se lo venden a otra gente y siempre lo hacen así y este con China yo no yo no 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 confío para que la gente entienda Taiwán era una colonia británica que creo que creo que en el 2000 algo fue que este Inglaterra pues decidió pues mira los voy a los dejo ahí y nos vemos en ese momento hicieron el traspaso con China pero China decidió mira por ahora pues vamos a dejarlo de ustedes que tengan su propio gobierno y sean libres y puedan seguir su democracia pero en ese momento Estados Unidos pues dijo mira yo no me voy a meter en las relaciones de Taiwán y China yo no tengo problemas manténganse así y yo no pero China en en la cuestión imperialista que está pensando ahora mismo pues quiere anexar de nuevo a Taiwán quiere coger todos los territorios que había abandonado quiere volverlos a seguir ganando para el imperio chino y nada pero Taiwán ahora mismo es muy próspero es un país próspero tiene su propia pero ellos son y su cultura es muy atada a la China pero esta relación de negocio por ejemplo de Abbott que es una compañía americana y el Wanda Group que es una compañía china cuando hay unas tensiones ahora mismo tan fuertes bueno eso es el departamento de estado eso es lo que quiero llegar o sea que llega un punto de que que le digan a los americanos tú no puedes competir allá porque tú no puedes o el departamento del comercio es el que va a decir mira ustedes están bregando con esto yo no pues si las tensiones siguen en aumento y llega un momento que hay un conflicto con China pues por supuesto ah mira me quiero ir de vacaciones para China no no creo que va va a ser una cosa muy muy glamour pero este tipo de negocio puede haber el gobierno se puede meter en este tipo de negocio y decirle ah ahora mismo cuántos negocios rusos ellos interminieron nosotros nosotros no vamos a hacer más negocio con ustedes le vamos a retirar vamos a retirarlos del del mercado pero tiene que venir entonces de parte de AVO no de parte que el gobierno le diga no 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 puede venir de parte del gobierno y decirlo no este encontramos encontramos que esta compañía lo que hace es recolectando datos de ciudadanos americanos y no queremos pero eso viene siendo ya a nivel de gobierno de verdad AVO no entiendo cómo llegó a esos puentes a menos de que esta compañía yo lo entiendo yo lo entiendo acuérdate que Wanda Group era el dueño de Iron Man a nivel mundial y por eso pero lo más seguro sus cuarteles generales no están en China habría que ver dónde los tienen que lo más seguro los tienen fuera de China podemos buscarle en un segundo sigue hablando exacto porque normalmente pasa eso si ellos hicieron ese tipo de negocio puede ser que ya el conglomerado esté incorporado a algún otro lugar no las oficinas las oficinas centrales están en Beijing Beijing eso te pone a pensar pero mira mira que mira que que irónico dice que en el 2017 fue que ellos llegaron a este arreglo con 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 pero por lo menos en internet y pues las cosas de internet hay que cogerla con un grano de sal dice que lo fundaron en el 2018 así que no sé es como todo este dice que si ellos llegaron a eso y cuando la gente decida cuando ellos decidan que van a ser en algunos años si hay que ir a China pues hay que ver cuál es la situación política en ese momento con China que cada día se pone más caliente si pero o sea yo no me refería tanto de ir a China yo me refería tanto de al tanto de que por ejemplo ponen logran estos tres maratones ser los oficiales de la expansión adicionales son adicionales y quien corre como hablamos anteriormente Wanda Sport Group es el que tiene el 6 y en ellos son los que dicen quién sí quién no quién se queda quién se sale pues hay que ver si en algún momento si Dios no lo quiera la situación sigue escalando con China cuánto esto afectaría la participación de ciudadanos americanos en este tipo de competencias o va a ser una pregunta bien grande acuérdate otros países no van a tener problemas pero ya ciudadanos americanos sí y a lo mejor la pregunta es estúpida pero nosotros no sabemos por lo menos yo no sé nada de esto el que quiera comentar pues aproveche y nos diga hay gente que tiene más conocimiento que nosotros y no puede así que nosotros estamos tirándole por tirarle así que ya saben estén pendientes para como se siga desarrollando estas noticias como dijimos para el 2025 ya debe haber una decisión final y me imagino que antes para el 2024 pues Javos dirá qué es lo que va a hacer entonces con la con la medalla de las 6 estrellas o qué es lo que va a hacer con la expansión de los 3 maratones extras así que esté pendiente así que señor Otero vámonos con el temita que usted tenía pendiente por ahí y ahora con ustedes el señor José G Otero yo de verdad yo quiero hablar de Nonino porque Nonino iba pandeando allá en los mundiales iba tum 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 y en una se dio en una bola y tuvo que y tuvo que pegar el fren no pero habla de lo que te iba a hablar este no mira estaba leyendo acá en en Runner's World está una está una revista en internet de para nosotros los corredores en inglés muy buena trae muy artículos muy buenos y en uno de ellos que nos pertenece a nosotros porque es el grupo de edad que ellos están hablando es que la edad no necesariamente te baja la velocidad slow you're running down that much que no es que te la baje tanto la velocidad después de los 40 ellos hablan que que si que los corredores cuando llegan a la edad de 40 años notan que su velocidad baja algo pero de ahí en adelante de 40 a 70 ese ese slope de bajada no es tan agresivo es más steady y es bien poco a poco y depende cómo usted se cuide su dieta cómo cómo esté haciendo los entrenamientos y y lo encontré bien bien interesante porque dice que usted va desde los 40 a los 70 que más o menos a un porciento de uno porciento de año a año explícaselo bien para la gente que no habla inglés esto esto pues quiere decir que ok ok usted va bajando y usted usted va bajando usted está como la batata después de los 40 tú vas bajando está jodido está jodido no va a tener un declive va a tener un declive por supuesto después de los 40 y usted lo siente nosotros yo tengo 57 el compañero tiene 50 y algo 55 54 54 perdóname que te creció tres pelos no no este y mira yo antes podía sostener un paso de 830 815 no por y podía sostenerlo por un tiempo y podía hacer mis buenas carreras ahora yo hacer 930 es como dale gracias a Dios y ajodíllate pero uno siente ese declive por la edad y claro está va a depender de su situación de salud porque te puede pasar una lesión te puede dar ciertas tendencias de cuerpo alta presión este tiroides que ganas peso el peso no te permite hacer más entrenamiento como tú quisieras y muchas de otras cosas este lo más que sí afecta a la gente facilita implantar problemas de coyuntura torceduras de de tobillo y todas estas cosas que en algún momento van a afectar tu entrenamiento y ustedes saben muy bien que con nosotros con el corredor una semana en la casa botamos casi el 60% del entrenamiento y tenemos que volver a empezar gradualmente a ganar esa constitución física y demás y es difícil de hecho próximamente vamos a estar entrevistando a un doctor que va a estar hablándonos de runner's knee y de fácil implantar pero él está disponible para llamar el 23 de agosto así que eso viene por ahí para que nos ayude para que nos hable de esta situación y obviamente lo que tú dices en estos días que he estado tratando de entrenar para el maratón este del Air Force pues he encontrado un paso un pace mucho más cómodo y estoy durando un poquito más tiempo corriendo pero una velocidad más baja obviamente yo no voy a lograr jamás lo que había logrado en mi cuando yo empecé a correr pero mira te voy a decir algo aquí que la revista Runner's World dice hay un economista que él hace research para la 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 revista dice an economist a Yale University este es Ray Fair es un PhD who has been analyzing runners finish time regression over the years since 1994 este le está haciendo un estudio desde 1994 como los corredores hacen un regreso en su tiempo de correr y dice so they get discouraged and pessimist when they get slower but in reality they could be competing at a higher level than they were when they were younger relative to their age que lo que quiere decir que algunas veces nosotros nosotros mismos porque bajé 15 segundos y yo bajé como un minuto y medio pero llegas un momento en que tú mismo empiezas a dudar de ti y no es el caso este estudioso de los corredores y de los tiempos de ellos dice no si tú te pones a comparar con la cuestión de edad con gente más jóvenes ustedes están haciendo PR y están haciendo buenos tiempos lo que pasa es que tienes que entender tu cuerpo que vas a ser un poco más lento pero eres consistente eres más consistente tienes esa y mentalmente ustedes saben muy bien que usted llega a una edad que mentalmente es mucho más más fuerte yo creo que también va a llegar un punto que tú vas a tomar la decisión de estresarte por lograr el tiempo que tú tenías antes o esa presión que viene cuando tú te inscribes en un maratón y tienen una presión encima a correr simplemente por disfrutar el running y por los beneficios de salud que te trae yo te puedo hablar de que yo esté en un punto porque en los últimos dos maratones o en los últimos dos el último medio y el último full maratón fueron tiempos que para mí cuando yo empecé a correr iban a ser ridículos y frustrantes o sea yo yo me hubiese quitado de correr pero yo creo que ya he llegado a un punto que que lo que veo es por ejemplo para el maratón de Ohio yo lo que veo es la oportunidad de llegar de ir a Ohio que nunca he estado de ir contigo y con Lucy en un road trip y disfrutarnos todas las paradas y todo lo que vamos a mover por ocho horas todo lo que vamos a hacer por allá cuando estemos allá el expo este que si la mercancía y la experiencia después después volver para volver otra vez a DC ese camino hablar de todo lo que pasamos en el maratón yo creo que eso pues ahora mismo me llena más que en verdad el tiempo final y obviamente terminarlo y si no lo terminara y si no lo terminara pues pues no me voy a no se acabó el mundo no se acabó el mundo ya habrá otro si Dios me da salud y y seguiré corriendo pero 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 no pero no tengo esa presión mental de que ya antes corría tanto y ahora no paso de tanto estas últimas dos semanas para mí han sido bien reveladoras en cuestión de 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 mí como corredor porque me he dado cuenta de que salir a correr a un paso más lento mirar hacia el lado mirar el paisaje mirar la gente corriendo al lado mío no estar tan concentrado porque usualmente yo corría concentrado mirando al reloj la respiración que si estoy para adelante que si estoy para atrás que si no te encolves que si esto que si lo otro terminaba muerto mentalmente ahora es ahora es disfrutar lo que estoy mirando a mi alrededor obviamente estar pendiente porque en la corrida de este sábado pasado por poco me caigo tres veces por estar bajareando mirando para lejos o sea que las aceras de hoy en día tanto para atar y a veces hay este cosas áreas levantadas que tú no te das cuenta yo estuve a punto de caerme como tres veces gracias a Dios como iba lento pude recuperar y no caerme así que esa parte pues es bien bien importante yo te digo ahora estoy combinando también las cajeras estas de de trail y aquí por lo menos aquí en el área de DC cuando yo corro voy por los monumentos me da hora de mirar los monumentos esto ver la gente y llego hasta el área de Georgetown ahora descubrimos otra otra juta más que no hemos ido Luz y yo pero son cosas que tú vas descubriendo y de verdad si tú vives en una ciudad pues es interesante porque tú descubres la ciudad a pie y parte de parte de correr estas largas distancias y maratones es mira nosotros hemos conocido Chicago Nueva York Berlín diferentes ciudades a través de correr Miami que tú tú lo has corrido un par de veces y que quiero volver y que te da te da esa oportunidad de conocer la ciudad de otra manera que que algunas veces ni en carro tiene el break de hacerlo porque o el tráfico es bien mal o es difícil en algunas ciudades de transitar como tal y te digo es algo que yo continúo disfrutando y y de verdad yo no compito con nadie yo no tengo que echarme con nadie mi tiempo si puedo mejorar lo mejor si lo empeoro no empeoro este y nada este mira nosotros tuvimos la última que cogimos fue San Antonio el break de conocer otras partes de la ciudad que yo no conocía tampoco este y que yo y que yo pensé que no iba a terminar exacto y gracias y vuelvo a agradecerle de todo corazón al que hizo la juta que terminar las últimas tres millas subiendo debe él debe tener un espacio en el infierno porque yo pensé que no lo iba a terminar pero lo terminé un tiempo y después nos fuimos caminando a comer y a vaciar si que esa es la parte más no eso es lo mejor siempre esa es la parte más difícil algo algo más que tengas por ahí señor Otero este bueno tenemos a Nonino tienes que explicar qué fue lo que le pasó a Nonino el pobre Nonino miren hace unos días atrás estaba corriendo el mundial de atletismo sub 20 o sea que esto es un chamaquito que no llega a los 20 años pues uno de los corredores que se llama Alberto Nonino de 18 años el chamaco era un prospecto se pensaba que era contendiente a medalla en los 400 metros qué pasa nosotros siempre hemos dicho en los primeros episodios de corriendo sobre 50 agájeselo bien no no aparte de eso que la noche que la noche antes te saque la ropa que va a usar al otro día que no use nada nuevo el día de la cajera y que verdad con tiempo usted repare toda su ropa pues Nonino parece que se recogió tarde no se sabe qué pasó salió de su casa para la competencia o de donde se estuviera quedando y se puso unos pantalones que no tenían la ropa interior ustedes saben que vienen pantalones que traen la malla la malla para recoger todas las joyas preciosas o hay pantalones que no tienen malla el pantalón nada más pues el hombre parece que usó ese pantalón y no se puso una ropa interior o algo para mantener a los muchachos adentro cuando cuando comienza la carrera el hombre cuando da sus primeros pasos no se da cuenta y firula ahí pues se le sale el pantalón él se da cuenta empieza el viento vamos que tú puedes Nonino y empieza a dar los fuetazos a dar de fuetazos a los burlos y Nonino coge y mete a firula y para dentro de nuevo pero más adelante en la próxima curva firula y se sale y le pilló una bola y entonces y ahí la cosa el tipo viene y Nonino viene y mete a firula y otra vez obviamente los que están fuera y perdiendo y ahí iba para atrás en vez de para atrás iba para atrás iba perdiendo posiciones porque el tipo está más pendiente que firula y no se salga entonces pues la gente empieza a ver que el tipo empieza a perder posiciones el tipo va más para atrás más para atrás más para atrás cuando al final llegó último al final de la carrera llegó último que pasa esto se está transmitiendo por televisión y todo el mundo lo vio en la cámara él se lo agajó para que no ah entonces exacto él iba corriendo agarravo entonces pues cuando dan la transmisión que dice mira que le pasó a Nonino que Nonino iba para adelante pues nananine le pasó a Nonino firula iba ahí para afuera ahí Nonino de verdad se hizo famoso en Italia ahora es más famoso en Italia si no no yo me imagino que tiene que haberle llegado un par de contratos porno oh claro y no y y Calvin Klein y toda esta gente ya mira tiene que estar abriendo abriendo un OnlyFans en estos días oh como es seguro pero son las cosas curiosas que pasan en todas estas cosas Nonino y yo se llama el libro el nuevo libro de Alberto así que una vez más se lo decimos cuando usted vaya a salir a correr prepare las cosas la noche antes no se ponga nada nuevo tejer no se ponga nada nuevo el día de la competencia porque Firulay se le puede salir por el lado ustedes saben que empieza a coger solo acá le dicen esos pantalones los putty pants si saludos Jimito saludos Jimito 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 sale así papá eso yo no voy a decir nada papá eso es yo no voy a decir ningún tipo de comentario pero se puede tropezar se puede tropezar pero yo se va de frente papá yo no voy a decir no no calladito yo como lo grillo no pero Samali se asegura de que vuelvo otra vez calladito no 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 y no este así que nada mi gente vamos a entonces a dar los anuncios de final de episodio como siempre corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de podcast habidas y por haber tu podcast favorito ahí está corriendo sobre 50 y también estamos en todas las redes sociales en facebook como corriendo sobre 50 podcast en instagram como corriendo sobre 50 y en twitter como podcast cs50 también tenemos nuestro internet site www.corriendo sobre 50 punto com en el site pueden tener acceso a las promociones de las carreras que vienen que se avecinan acá en puerto rico además tienen un player donde pueden escuchar nuestro más reciente episodio y otras cosas así que no se olviden de visitar nuestra página visitarnos en nuestras redes sociales en las plataformas de podcast den un rate den 5 estrellas y haga un comentario mándenos un saludo lo que usted quiera mientras más mientras más usted escriba mientras más usted hable mientras más estrellita nos dé pues más nos da prominencia y más salimos recomendados en las diferentes plataformas recuerde siempre seguirnos esperamos que sus próximas carreras su opinión siempre es agradecida si señor sabemos que están entrenando ya en su fase final para todos los que van para Nueva York para todos los que van para Berlín para todos los que van para Chicago mucha suerte a todos ellos y seguridad seguridad manténganse pendientes en la carretera mi gente las cosas no están buenas y si queremos seguir disfrutando de este deporte tenemos que estar conscientes siempre la defensiva en la carretera ok mi gente así que señor notero los vemos en la próxima y que Dios los bendiga y los mantenga bien que menos tiempo que lindo te quedo eso está fuerte está fuerte perder gente buena haciendo deporte si señor lo lamentamos mucho así que quédese con nosotros mi gente que vienen muchas cosas buenas esto fue Ramón Manzano desde La Piedra Puerto Rico el señor José G. Otero desde Washington nos vemos mi gente nos vemos nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima ¡Gracias!